¡Suscríbete al canal! 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 El Señor nos está recordando en este evangelio, mis hermanas y mis hermanos, que las cosas que tú y yo tenemos, las cosas de las que disfrutamos, las cosas que son beneficios maravillosos y que proceden de la mano amorosa de Dios, no son nuestros, somos administradores. El dueño de todas las riquezas, el dueño de todos los beneficios y de todas las bendiciones es Dios. Tú y yo no hemos sido sino llamados a ser administradores. Administramos los bienes de Dios, el dinero, las cosas materiales, las posesiones, lo que disfrutamos. Nos ha sido dado, no como un bien nuestro que podamos almacenar, del que podamos disponer nosotros exclusivamente y egoístamente, sino que son bienes que el Señor nos ha confiado para que los administremos. Y estamos llamados a ser buenos administradores de estas cosas que no son nuestras, de estas cosas que son bienes que le pertenecen a Dios, para que nos ganemos entonces premios mayores, tesoros mayores, una recompensa mayor en el cielo. Se entiende esta enseñanza de Jesús con la síntesis o con la conclusión de esta misma enseñanza. Ustedes no pueden servir a dos amos, porque odiarán a uno y amarán al otro, o sea, pegarán al primero y despreciarán al segundo. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Hay hermanos y hermanas que se dedican a servir al Dios dinero, no al Dios verdadero, al Dios que salva nuestras vidas, al Dios que nos ofrece la eternidad a su lado. Hay personas que se dedican a servir al Dios dinero y se convierten entonces en trabajadores en extremo. Solo tienen tiempo para trabajar, solo tienen tiempo para ganar más dinero, para producir más. Y se les olvida que no son dueños, son administradores. Y que un día el Señor que es el dueño de la vida, el Señor que es el dueño de las riquezas, los va a llamar a pedir cuentas. Y si ellos no se hicieron amigos en este mundo con las cosas que no eran de ellos, sino que estaban simplemente administrando, no van a tener acogida entonces en el reino de los cielos. ¿Cómo se hace uno amigos en este mundo con las cosas que no son nuestras, con el dinero que no es nuestro, del cual somos simplemente administradores? Con la caridad. Y este evangelio de hoy es una reflexión perfecta que el Espíritu Santo pone en nuestro camino. Hoy justamente cuando vamos a seguir aclarando para nosotros como cristianos católicos, así también como para los hermanitos protestantes que nos puedan escuchar. Que la sola fe no basta para la salvación, sino que se necesita también la caridad. Es a través de hacernos amigos en este mundo con las cosas que no son nuestras porque somos administradores, como nos aseguramos mejor una recompensa en la otra vida. Es a través de la caridad, es a través de cuidar de los pobres, de asistir a los necesitados, de compartir nuestros bienes, de ser buenos administradores. Es a través de la caridad, es a través de la caridad, es a través de las cosas materiales, del dinero, es a través de organizar nuestra vida según la escala de prioridades, dándole a Dios el primer lugar. Como nosotros vamos a asegurarnos que nuestra eternidad va a ser una recompensa por las buenas obras que hicimos en esta vida, porque pusimos a Dios como primera prioridad de nuestra existencia aquí en la tierra, para que también gocemos de su presencia eterna en el cielo. Que esta enseñanza del Evangelio se convierta entonces en la oportunidad para que tú y yo revisemos cómo están nuestras relaciones con las cosas materiales y con el dinero, para que nos dediquemos a servir de corazón, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a través de las cosas materiales que Él nos conceda. Y que tengamos entonces la oportunidad de disfrutar de su recompensa en el cielo. Amén. Y en este tiempo de meditación a lo largo de las catequesis que hemos tenido en las últimas cuatro semanas, nos hemos dedicado entonces a meditar en torno a la sola fe. Esta idea de Martín Lutero, según la cual basta con creer en Dios y con profesar esa fe con nuestros labios para ser ya entonces justificados y poder estar seguros de que estamos salvados. Hemos meditado a lo largo de una serie de pasajes bíblicos muy importantes acerca de la falsedad de esta afirmación de todas las sectas protestantes que siguen enseñando esta idea de la sola fe y que llevan entonces a sus seguidores a una falsa seguridad acerca de una salvación que según ellos ya alcanzaron y que no se puede ya perder de ninguna manera porque es una salvación que nos alcanzó Cristo en la cruz y no hay ninguna acción nuestra como seres humanos, ni siquiera el pecado mismo que pueda llegar a poner en riesgo esa salvación. Si ya simplemente creemos en el corazón que Dios nos ha salvado y profesamos esa fe con nuestros labios. Hemos utilizado para aclarar esta verdad fundamental de nuestro ser cristianos desde las sagradas escrituras y desde la tradición apostólica como contraposición a esa enseñanza falsa y demoníaca de la sola fe. Muchos pasajes que nos han servido entonces para aclarar que es lo necesario para la salvación y para descubrir entonces que no es cierto que ya podamos estar seguros pensando que ya estamos definitivamente salvados porque tenemos fe en el corazón y porque profesamos esa fe con nuestros labios. Pasajes como pasajes como primeros días, pasajes como primera a Corintios capítulo 13 versículo 2 también en ese mismo capítulo y en esa misma carta de San Pablo a los Corintios ya en el versículo 13, Filipenses capítulo 2 versículo 12, Romanos capítulo 2 versículos del 1 al 8, Gálatas capítulo 5 versículos del 13 al 25. Así también primera a Corintios capítulo 9, versículo 27 hasta el capítulo 10, versículo 1. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Colosenses 1, del 9 al 10. Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos del 17 al 19. La carta a Tito capítulo 3, versículo 14. Pasajes todos estos de San Pablo, que es el autor de estos otros poquitos versículos bíblicos que toman los protestantes para malinterpretarlos y para utilizarlos como fundamento de esa falsa doctrina de la sola fe. Y que intencionalmente nosotros entonces tomábamos para que desde San Pablo mismo podamos utilizar su teología de la salvación. Que se diferencia mucho de toda esta mentira y esta falsedad que los protestantes, en especial los pastores protestantes, pues suelen utilizar en sus iglesitas de garaje, en sus changarritos, para manipular el mensaje cristiano. Y para llevar a estas pobres almas de Dios a una falsa seguridad en torno a la salvación. Y así como con San Pablo, utilizábamos también los escritos apostólicos de los otros escritores sagrados que en el Nuevo Testamento nos llevan a reconocer la falsedad de la sola fe como requisito para la salvación. Y a encontrar entonces por tanto lo que verdaderamente necesitamos nosotros creyéndole a Dios, no a los pastores protestantes, sino creyéndole a Dios con el fin de obtener la salvación. Y tenemos entonces pasajes como Primera Carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Primera Carta de San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 23. Santiago, capítulo 1, versículos del 21 al 27. Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 5 al 8. Apocalipsis 22, versículos del 11 al 12. Y la más importante, podríamos decir, de las citas bíblicas que tumban por completo la falsa doctrina protestante de la sola fe, que es la que nos escribe el apóstol Santiago allá en su carta, en el capítulo 2, versículos del 14 al 26, donde nos decía entonces que si nosotros decimos tener fe, pero no tenemos obras, tenemos sí una fe, una fe muy grande. Una fe como la de los demonios, una fe muerta. Por eso, no es cierto que en las Sagradas Escrituras, no es cierto que en las cartas de San Pablo, la enseñanza que nos ofrece el Espíritu Santo sea la de la sola fe. Una fe que no tenga obras, nos dice el Espíritu Santo, a través del apóstol Santiago, es una fe muerta. Y decíamos entonces como las obras a las que se oponía San Pablo, cuando pareciera que pone la fe por encima de unas obras, no son las obras que practicamos nosotros como cristianos católicos, las obras de caridad o de misericordia, la justicia y la piedad, sino que decíamos son las obras que él como fariseo practicaba, con las cuales pensaban ellos, los fariseos, que ya estaban justificados. Esas obras no tienen lugar en la vida nuestra como cristianos y no nos sirven para la salvación, pero tampoco es la fe tal y como la enseñan los protestantes. Veníamos hablando entonces acerca del fundamento de lo que necesitamos nosotros como cristianos para obtener la salvación. Y ya decíamos entonces, tanto con San Pablo como con los otros apóstoles, con San Pedro, con Santiago y con San Juan, que no es cierto que basta la fe para estar nosotros seguros de la salvación, sino que se necesitan también las obras. Y decíamos la semana pasada que en esta última catequesis acerca de la sola fe, íbamos entonces a meditar en los pasajes del Evangelio en los que el mismo Jesucristo nos estaba mostrando con sus discursos, con sus enseñanzas y con su propia vida. Que no basta la fe, sino que se necesitan también las obras. Y hoy el mismo Jesús nos va a iluminar, a enseñar, a instruir en torno a cuáles son esas obras que acompañan la fe y que son necesarias para la salvación. Estas obras de las que nos va a hablar Jesús en los Evangelios que vamos a meditar, que son las obras de misericordia o de caridad, las obras de justicia y las obras de piedad, son una exigencia en la vida de nosotros como cristianos y son fundamentales para la salvación. Y estas obras están constantemente enseñadas por el mismo Jesús a sus apóstoles y que después los apóstoles mismos pusieron por escrito en el Nuevo Testamento y predicaron al respecto. Pero estas obras son despreciadas y rechazadas por los falsos cristianos, que son todos los protestantes y quienes creen que por el solo hecho de tener fe ya están definitiva y completamente salvados, pero que al final de sus vidas van a descubrir que no lo están, por no haber obedecido al Señor, sino a pastores protestantes que les predicaron un evangelio diferente al que el Señor Jesús y sus apóstoles han predicado en la única y verdadera iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, que es la Santa Iglesia Católica. Meditemos ahora entonces en todos estos pasajes de Jesús en los que vamos a escuchar de sus propios labios ¿Qué es necesario en realidad para obtener la salvación? Si la sola fe, como lo predican los pastores protestantes, o la fe y las buenas obras, como la Santa Iglesia Católica lo ha enseñado y predicado por espacio ya de dos mil años. Vamos a comenzar con Mateo 7, 21 al 23, donde nos dice Jesús, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad. Suelen muchos pastores protestantes afirmar que su changarrito, su iglesita de hombres, es la iglesia de Jesús, porque ahí se hacen milagros, y porque ahí se profetiza, y porque ahí se habla en lenguas, gloria al Señor, aleluya. Pero al final, el Señor les va a decir, apártense de mí, jamás los conocí, agentes de iniquidad, porque invocaban al Señor con sus labios, pero su corazón estaba muy lejos de él, porque escuchaban la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica. Y Jesús nos está diciendo, que las obras que ponen en práctica la palabra de Dios, son también necesarias, además de la fe, para obtener la salvación. En Lucas 6.46, dice Jesús, ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿A qué te está mandando el Señor aquí para salvarte? ¿A tener solo fe? ¿A confesar con la boca, que Él es tu único Señor y Salvador? No. Está mandando el Señor, me está mandando el Señor, nos está mandando el Señor, a obedecer, a la santa obediencia. Para que vean que no se trata solamente, de la fe, tal y como le enseñan, estos lobos vestidos de pastores, que son todos estos pastores protestantes. Tenemos en Marcos 10, del 17 al 22, este encuentro de Jesús, con el joven rico, que le hace la pregunta a Jesús, acerca de lo que se necesita, para heredar la vida eterna. Y miren la respuesta de Jesús, Miren que la respuesta de Jesús, no se refiere a la fe. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si se tratara solamente de la fe, Jesús le hubiera dicho, cree que yo soy tu único Salvador, profesa tu fe con tus labios, y ya estarás salvado, protestante, gloria al Señor, aleluya. No, Jesús, manda a este joven rico, a que, practique los mandamientos, a que guarde los mandamientos. Y frente a la respuesta, de este joven a Jesús, diciéndole que ya él, ha cumplido todas estas cosas, desde su juventud, no le dice Jesús a continuación, ok, si ya lo practicas, simplemente cree en mí, y ya estarás salvado, gloria al Señor, aleluya. No, le dice, una cosa te falta, ve, vende cuanto tienes, y dáselo a los pobres, buenas obras, caridad, misericordia, y tendrás un tesoro en el cielo, después, sígueme. Y ante estas palabras, se llenó de pena, este joven, y se marchó triste, porque era protestante, porque pensaba, que las obras, no eran necesarias, para la salvación. Mateo 7, 13 al 14, Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada, y espacioso el camino, que lleva a la perdición, y son muchos, los que entran por ella, quizás pensando, que basta con creer, como los demonios, y profesar, como los demonios, y los protestantes. Mas que estrecha, es la entrada, y que angosto, es el camino, que lleva a la vida, y pocos, son los que lo encuentran. Mateo 10, 22, Serán odiados, de todos, por causa de mi nombre, pero el que persevere, hasta el fin, ese se salvará. Miren que Jesús, no está hablando, de la fe, como el requisito, o la condición única, necesaria, para la salvación. Jesús está diciendo, que quienes perseveren, hasta el fin, se salvarán. No que los que, profesan con sus labios, y creen en su corazón, que Jesús es el Señor, se salvarán, gloria a Jehová, aleluya. No, los que perseveren, hasta el fin, se salvarán. Y ya los protestantes, no perseveraron, porque se salieron, de la única, y verdadera iglesia, fundada por Jesús. Ya ellos, no perseveraron, en la fe. Ya ellos, se apartaron, y se, convirtieron, en anticristos, como nos recuerda, San Juan, allá en su primera carta, capítulo 2, versículos del 18 al 19, porque, eran, estaban con nosotros, pero no eran, de los nuestros, y, lo muestra, el hecho, de que se apartaron, de la única, y verdadera iglesia, de Jesús. Mateo 16, 27, nos dice Jesús, porque el hijo del hombre, ha de venir, en la gloria de su padre, con sus ángeles, y ojo a esto, y entonces, pagará, a cada, entonces, pagará a cada uno, según su conducta, no según su fe, según su conducta, si son necesarias, las obras, por más que los pastores, protestantes, mentirosos, como son, hijos del padre, de toda mentira, que es Satanás, como son, afirmen lo contrario. Mateo 19, 16 al 21, que es, el paralelo, de Mateo, de Marcos, perdón, 10, 17 al 22, en esto, se le acercó uno, y le dijo, maestro, que de hacer, de bueno, para conseguir, la vida eterna, y lo mismo, la misma respuesta, de Jesús, que encontramos allá, en Marcos 10, 17 al 22, con una sola, diferencia, y es que, Jesús, habla, de la perfección, como el resultado, de las buenas obras, es decir, las buenas obras, nos llevan a la perfección, se necesitan, también entonces, las buenas obras, en el proyecto, de vida de Cristo, con nosotros, como sus discípulos, para alcanzar la salvación, no basta la fe, Mateo 24, del 11 al 13, surgirán, muchos falsos profetas, que engañarán a muchos, y al crecer, cada vez más, la iniquidad, la caridad, de la mayoría, se enfriará, miren aquí, hermanas y hermanos, que Jesús, en esta profecía, que nos hace allá, en Mateo 24, del 11 al 13, nos está hablando, de que algunos, predicarán, cosas diferentes, llevando a que, en muchos, la caridad, se enfríe, que enseñan, todos estos pastores, protestantes, mentirosos, hijos del demonio, enseñan, que basta la fe, que no es necesaria, la caridad, y con eso, están cumpliendo, la profecía de Cristo, según la cual, por la predicación, de esos falsos profetas, en muchos, la caridad, se va a enfriar, no hay que hacer, buenas obras, no hay que ayudar, al prójimo, no hay que tener, caridad, basta la fe, enseñan, todos estos mentirosos, hijos del demonio, logrando, con esto, que la caridad, de muchos, se enfríe, y dice, una vez más Jesús, así como lo decía, también allá, en Mateo 10, 22, el que persevera, hasta el fin, ese se salvará, no solamente, y no realmente, el que tenga fe, el que crea, con su corazón, que Jesús es el Señor, gloria a Jehová, aleluya, y el que lo profese, con sus labios, mentiras, mentiras, el demonio, no quiere, que te salves, hermano protestante, y por eso, les metió los gusanos, a estos pastores, protestantes, de que enseñen, que basta la fe, que no necesitas, de la caridad, Mateo 6, 1 al 4, cuiden, de no practicar, su justicia, delante de los hombres, para ser vistos, por ellos, de lo contrario, no tendrán recompensa, de su padre celestial, y dicen los pastores, protestantes, no hay que practicar, la justicia, basta la fe, cuantos dicen amén, cuantos pactan, con 500 dólares, mentiras, cuiden, de no practicar, su justicia, delante de los hombres, aquí Jesús, no está diciendo, que no se debe, o que no se necesita, practicar, la justicia, sino que no se debe, practicar, delante de los hombres, y sigue Jesús, explicando por qué, cuando hagas limosna, no lo vayas, trompeteando, por delante, como hacen los hipócritas, en las sinagogas, y por las calles, con el fin de ser honrados, por los hombres, en verdad les digo, que ya recibieron su paga, si hay que hacer limosna, no más que hay que hacerla, en secreto, por eso dice Jesús, cuando tú hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu derecha, así tu limosna, quedará en secreto, y tu padre, que ve en los secretos, te recompensará, si hay que hacer obras, de caridad, si hay que cuidar, de las necesidades, del pobre, si hay que hacer caridad, no más que no hay que hacerla, en frente de todos, para que seamos reconocidos, la iglesia practica la caridad, la iglesia católica, es la institución de caridad, más grande del mundo, no más que su enseñanza, es la misma de Jesús, y de esta manera, practica la iglesia, la caridad, que tu mano izquierda, no sepa lo que hace tu derecha, Mateo 22, del 36 al 40, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor, de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, este es el mayor, y el primer mandamiento, el protestante dirá, el mandamiento mayor, es tener fe, y profesarlo con los labios, gloria al Señor, aleluya, no, es el amor, el amor a Dios, con todo el corazón, con toda el alma, y con toda la mente, y dice Jesús, el segundo, el segundo mandamiento, el segundo, es semejante a este, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, de estos dos mandamientos, dependen toda la ley, y los profetas, miren que Jesús aquí, ni siquiera, se refiere a la fe, se refiere al amor, el amor a Dios, y el amor al prójimo, como nos amamos, a nosotros mismos, Lucas 10, 25 al 37, que es el paralelo, de lo que ya encontrábamos nosotros, en Marcos 10, 17 al 22, y en Mateo 19, 16 al 21, la misma pregunta, relacionada, con la vida eterna, y la respuesta, que da Jesús, no en relación, con la fe, para ser salvados, gloria al Señor, aleluya, sino en relación, con los mandamientos, y con el amor, con la caridad, porque Lucas, nos ofrece, un elemento, adicional, al que nos ofrecieran, ya Mateo, y Marcos, y es la parábola, del buen samaritano, que la encuentran, ustedes allá, en Lucas 10, del 25, al 37, Jesús, está hablando, del verdadero discípulo, del verdadero creyente, en relación, no con la fe, al menos, no con la fe, solamente, como la enseñan, todos estos, mentirosos, hijos de Satanás, que son los pastores, protestantes, sino, la caridad, esa conocida, parábola, del buen samaritano, en la que nos está hablando, Jesús, de este hombre, que fue asaltado, por ladrones, que eran pastores, y que, quedando medio muerto, en el camino, no fue auxiliado, por nadie, sino por un buen samaritano, que lo cuidó, y al final, dice Jesús, vete, y haz tú lo mismo, practica la misericordia, ten caridad, manifiesta, con tus buenas obras, la fe que tienes, en el corazón, no solamente, de palabra, gloria al Señor, aleluya, Juan 13, 34 al 35, les doy un mandamiento, nuevo, que se amen, los unos a los otros, y como yo, los he amado, así se amen, también ustedes, los unos, a los otros, y ojo a esto, en esto conocerán todos, que son discípulos míos, en que tienen una fe muy grande, como para trasladar montañas, y para llevarla en el corazón, y profesarla con los labios, y creer que ya están salvados, gloria al Señor, aleluya, no, en esto conocerán todos, que son discípulos míos, si se tienen amor, los unos, a los otros, es el amor, son las obras del amor, son las buenas obras, es la caridad, es la misericordia, Juan 14, versículo 15, y después versículo 21, si me aman, guardarán mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, aquí no se refiere Jesús, a la fe, una vez más, se refiere al amor, y el que me ame, será amado de mi padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él, miren hermanas y hermanos, que todas estas enseñanzas, de Jesús, están centradas, claro que en la fe, pero no en la fe solita, así como la enseñan, estos sinvergüenzas, para poder aprovecharse, de estos ciegos, que los siguen, y robarles todo su dinerito, no, a lo que se refiere Jesús, es a la conducta, que se hace realidad, a través de las obras, a la misericordia, a la caridad, al amor, expresados en obras, no en palabras, no en decir, y en creer que tenemos, una fe muy grande, y de todos los pasajes, que podemos nosotros, citar de Jesús, en los que, él mismo, nos enseña, y nos advierte, y nos, instruye, acerca de lo necesario, para la salvación, el más importante, y el más claro, y el que ningún pastor, protestante, puede borrar de su Biblia, y puede contradecir, es el pasaje de Mateo, capítulo 25, versículos 31, al 46, y es cuando Jesús, nos está hablando, del juicio universal, como va a ser, el juicio final, para todos nosotros, como seres humanos, independiente, de si fuimos, cristianos, o no, católicos, o no, creyentes, en Cristo, o no, que va a pasar, al final, en el juicio universal, Mateo 25, del 31, al 46, cuando el hijo del hombre, venga en su gloria, acompañado, de todos sus ángeles, entonces, se sentará, en su trono, de gloria, serán congregadas, delante de él, todas las naciones, no solamente, los católicos, todas las naciones, y él separará, a los unos, de los otros, como el pastor, separa las ovejas, de los cabritos, los pastores protestantes, enseñan, que los que los sigan, a ellos, los que están, en sus changarritos, no van a ser juzgados, falso, totalmente falso, la salvación, no depende, de que estés, en un changarrito, cualquiera, la salvación, de lo que nos va a decir, Jesús aquí, y en el juicio universal, haya sido católico, o no, hayas estado, en un changarrito, creyendo, que ya estabas, definitivamente salvado, o no, vas a estar aquí, frente a Dios, juez de vivos, y muertos, a ti pastor protestante, a ti hermano protestante, que le crees a los pastores, también te va a juzgar, el Señor, en el juicio universal, y pondrá las ovejas, a su derecha, y los cabritos, a su izquierda, entonces, dirá el rey, a los de su derecha, vamos a ver, quienes son los de la derecha, si son los pastores, protestantes, y todos los que les creyeron, que ya estaban definitivamente salvados, porque tenían fe en el corazón, y porque lo profesaban con sus labios, gloria al Señor, aleluya, vamos a ver, si esos son los de la derecha, vengan, benditos de mi padre, protestantes, y pastores protestantes, gloria al Señor, aleluya, porque tuvieron mucha fe, no, ya en serio, síganlo, pues leyendo ustedes allá conmigo, por favor, vengan benditos de mi padre, reciban la herencia del reino, preparado para ustedes, desde la creación del mundo, porque tuve hambre, y me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, era forastero, y me acogieron, estaba desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, en la cárcel, y vinieron a verme, que son todas estas cosas, hermanos y hermanas, obras, buenas obras, misericordia, caridad, el amor expresado en obras, la ley, y los profetas, sintetizados, en las buenas obras, que nos manda Jesús, que enseñamos los católicos, y que rechazan los protestantes, entonces, los justos, que podríamos decir aquí, que son los católicos, porque los católicos, practicamos estas buenas obras, porque le creemos a Cristo, y no a los pastores protestantes, vamos a responder ese día, Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber, cuando te vimos forastero, y te acogimos, o desnudo, y te vestimos, cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a verte, y el Rey les dirá, en verdad les digo, católicos, que cuando hicieron esto, a uno de mis hermanos míos, más pequeños, a mí me lo hicieron, las obras, si son necesarias, para la salvación, puedes tener una fe, muy grande, muy grande, como la de los pastores, protestantes, y la de los que se creen, ya salvados, pero si no tienen, estas buenas obras, no se van a salvar, y si no me creen, sigo con la lectura, de Mateo 25, 31 al 46, entonces dirá también, a los de su izquierda, a los que pensaban, que tenían una fe muy grande, y que por esa fe, ya estaban salvados, gloria al Señor, aleluya, apártense de mí, protestantes, malditos, al fuego eterno, preparado, para el diablo, y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me dieron de comer, tuve sed, y no me dieron de beber, era forastero, y no me acogieron, estaba desnudo, y no me vistieron, enfermo, y en la cárcel, y no me visitaron, porque pensaron, que con la fe sería suficiente, y que ya estaban salvados, gloria al Señor, aleluya, entonces dirán también, estos pobres, infelices, que se creyeron salvados, durante toda su vida, Señor, cuando te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos, y él entonces, les responderá, en verdad les digo, que cuando dejaron de hacerlo, con uno de estos más pequeños, también conmigo, dejaron de hacerlo, porque no era suficiente, y porque no era necesario, mejor, las buenas obras, por eso dejaron, de asistir al pobre, y se conformaron, con pagar diezmos, colectas, primicias, etcétera, y con creerle a los pastores, que les decían, que ya estaban salvados, gloria al Señor, aleluya, pero irán estos, al castigo eterno, y los justos, los católicos, los que si le creímos a Dios, que las buenas obras, eran necesarias, y las practicamos, iremos a la vida eterna, te abro la puerta, de mi corazón, te doy mi maldad, te entrego mi dolor, te abro la puerta, te abro la puerta, de mi corazón, te doy mi maldad, te entrego mi dolor, has morado en mi Señor, has morado en mi Señor, has morado en mi Señor, quédate, has morado en mi Señor, has morado en mi Señor, has morado en mi Señor, quédate, mi debilidad, a ti te la doy, y mi voluntad, te entrego, te entrego, mi debilidad, mi debilidad, a ti te la doy, y mi voluntad, y mi voluntad, te entrego Señor, has morado en mi Señor, has morado en mi Señor, has morado en mi Señor, quédate, has morado en mi Señor, has morado en mi Señor, has morado en mi Señor, quédate. Te abro mi corazón Señor, mi corazón herido, sufriente, y lleno de pecado, entra en mi corazón, y haz de él tu habitación, y no te vayas jamás de mi corazón Señor, mora en mi Señor. Quiero que te quedes, en mi corazón, y nunca me dejes, fuera de tu amor, fuera de tu amor. Quiero que te quedes, en mi corazón, y nunca me dejes, y nunca me dejes, fuera de tu amor. Has morado en mi Señor, has morado en mi Señor, has morado en mi Señor, Quédate Has morada en mi Señor Has morada en mi Señor Has morada en mi Señor Quédate 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 Pidiéndole al Señor que haga morada en nosotros Para que su gracia, su amor Permanezca siempre con nosotros Y que nos ayude a ser verdaderos cristianos Verdaderos discípulos Seguimos entonces avanzando en este tema Tan importante para nosotros todos Que es el de ¿Qué se necesita para la salvación? ¿Sólo la fe? No, también las obras Las buenas obras La caridad La misericordia Por eso después de que el Espíritu Santo Nos ha iluminado a través de todos estos pasajes Tanto de San Pablo Así también como de San Juan De San Pedro y de Santiago Y también después de que hemos escuchado Al mismo Jesús hablarnos En todos estos pasajes de los evangelios Acerca de lo que es necesario Para obtener la salvación Si la sola fe Como enseñan los pastores protestantes O por el contrario Como lo ha enseñado la Santa Iglesia Católica Por dos mil años Que son también necesarias Las buenas obras Es decir La caridad O la misericordia El servicio La justicia Y la piedad Unidas eso sí Todas estas a la fe En Cristo nuestro Señor ¿Cómo podemos concluir Esta enseñanza? ¿Basta en realidad la fe Como escuchamos de los protestantes Para que seamos salvados? No La verdad Es que Cristo Sus apóstoles Y la Santa Biblia Enseñan que la fe sola No es suficiente Para alcanzar la salvación Sino las buenas obras Realizadas con fe Por la gracia de Dios Así es como podremos hacer Nuestra la salvación Que ya Jesús Nos alcanzó en la cruz Y que nos ofrece Constantemente Para que la acojamos En nuestra propia vida Y esta precisamente Ha sido la enseñanza De la Santa Iglesia Católica Durante toda su historia De dos mil años Porque es la misma enseñanza De su esposo Su cabeza Y fundador Que es Cristo Nuestro Señor Así pues Mientras los protestantes Predican la sola fe Una fe vacía Muerta Sin obras Como el apóstol Santiago Nos ha advertido Que debemos evitar Que es la misma fe De los demonios La iglesia que Cristo fundó Predica la fe Que da vida Por el ejercicio De la caridad La justicia El servicio Y la piedad Tal y como nos lo enseña La Santa Biblia Santa Biblia Que entre otras cosas Hizo la iglesia católica Y que no hizo Ninguna secta Protestante Entonces ya como una forma De resumir Estas enseñanzas En torno A la fe verdadera Que está unida A las obras Y no a la fe Como nos la enseñan Los protestantes Vamos a terminar Con cuatro ideitas Que nos van a permitir Sintetizar O resumir Toda esta catequesis Ya De cuatro Domingos En primer lugar La fe sola O la sola fe Como lo predican Los protestantes No es bíblica Sino que es enseñanza De hombres El protestantismo Al nacer De esta doctrina No bíblica Es fruto De los deseos E intereses humanos No de Dios La enseñanza De la sola fe No viene de Dios No está En la Santa Biblia No es cristiana Esa enseñanza Esa enseñanza De hombres Y podríamos decir También De demonios Porque el demonio No quiere que practiquemos La verdadera fe Que es la que viene Acompañada De obras En segundo lugar La salvación Por la fe Y las buenas obras Tal y como lo enseña La iglesia católica Si es bíblico La biblia Enseña que seremos Juzgados por las obras Y de esas obras Dependerá nuestra salvación O condenación Ya lo acabamos de ver En Mateo 25 Del 31 Del 46 La iglesia católica Jamás ha enseñado Que son necesarias Solo las obras Como los protestantes Falsamente nos han acusado Sino que las buenas obras Como frutos inseparables De la fe Son necesarias Para la salvación La acusación protestante De que la iglesia católica Enseña que la salvación Es solo por obras buenas Y que por tanto Son los méritos humanos Y no la gracia de Dios Es totalmente falsa Es una de las tantas Acusaciones Y falsas calumnias Que los protestantes Suelen utilizar En contra De los católicos Para Demeritar La única Y verdadera fe De Cristo Jesús Nuestro Señor En esta Su iglesia En tercer lugar En tercer lugar Las obras Que San Pablo Rechaza Y contra las cuales Afirma Que es más necesaria La fe No son las obras De caridad De justicia Y de piedad Que encontramos En la Santa Biblia Y que ya hemos meditado Inclusive En los mismos labios De nuestro Señor Sino que son Las obras De la ley judía Por las que los fariseos Creían Que ya estaban Justificados En este pasaje De Lucas 18 Del 10 al 14 Encontramos justamente A un fariseo Sintiéndose Ya justificado Ya salvado Podríamos decir Por esta clase De obras Y esas Son las obras Que Jesús Y que más adelante San Pablo Van a criticar Y van a rechazar Dos hombres Subieron al templo A orar Uno fariseo Otro publicano El fariseo De pie Oraba en su interior De esta manera Oh Dios Te doy gracias Porque no soy Como los demás hombres Rapaces Injustos Adúlteros Ni tampoco Como ese publicano Y miren aquí Las obras Que Jesús Y que San Pablo Critican Rechazan Contra las que ellos No están A favor Ayuno Dos veces Por semana Doy el diezmo De todas mis ganancias Gloria al Señor Aleluya En cambio El publicano Se mantenía A distancia Y no se atrevía Ni a alzar Los ojos Al cielo Sino que se golpeaba El pecho Diciendo Como nosotros Los católicos Misericordia Señor Ten compasión Porque soy Un pecador Cierto Esta Actitud Actitud Es propia De nosotros Como cristianos Católicos Y ya sabemos Nosotros Entonces Que al final No fue el fariseo Sino el publicano Quien se fue Para su casa Justificado San Pablo Lo enseña San Pablo Lo que enseña Es que con Cristo Esas obras Quedan superadas Por la fe ¿Cuáles obras? La del ayuno La del diezmo La de Las ritualidades Vacías De los fariseos Que no Ofrecían En realidad La salvación Esas obras Quedan superadas Por la fe En Cristo No las obras De caridad No la misericordia No la justicia Y la piedad Esas obras De los protestantes Que en ese tiempo Eran Los fariseos Esa fe Verdadera De la que Habla San Pablo Es la fe Que debe manifestarse Y fundamentarse Con la práctica Cristiana De las buenas obras Recordemos allá Con Mateo 25 Del 31 Al 46 Tuve hambre Y me dieron de comer Tuve sed Y me dieron de beber Era forastero Y me acogieron Estaba desnudo Y me vistieron Enfermo Y me visitaron Etcétera Y en cuarto lugar En relación con la fe ¿De qué fe Es a la que se refiere No solamente San Pablo Sino también Toda la Biblia E incluso Del mismo Jesucristo Que es la fe Que necesitamos Para la salvación Es en realidad La fe Que se dice Con los labios Es decir Una fe Únicamente De palabra Como la que Predican Los pastores Protestantes En realidad En realidad No Pues creer En Cristo Significa Aceptar Su mensaje Y vivirlo Sin añadir O quitar Nada No basta Decir Yo creo En Cristo Para salvarse Es necesario Conocer Su voluntad Y aceptarla Así como es Y aquí Recordamos A Cristo Con Lucas 6 46 Porque me llaman Señor Señor Si no hacen Lo que digo Y Lucas 7 21 No todo El que me diga Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi padre Celestial Entonces No se trata Solamente De decir Que tenemos fe Sino de conocer La voluntad De Dios Y cumplirla Y miren aquí Dijo Jesús El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tendrá vida Eterna Y yo lo resucitaré En el último día Juan 6 54 ¿Cómo es posible Que muchos protestantes Piensan salvarse O que están ya Salvados Sin aceptar Esta orden De Jesús De comer su carne Y beber su sangre En efecto Repetir la cena Del Señor Es una orden Hagan esto En memoria mía Lucas 22 19 Y ninguna secta Protestante Cree que Jesús Está presente En su cuerpo Y en su sangre En su alma Y en su divinidad En el pan Y el vino De la eucaristía Lo mismo Por lo que se refiere Al perdón De los pecados ¿Cómo es posible Que un hombre Perdone los pecados? Repiten Sin cesar Los protestantes Bueno Se lo podemos Preguntar a Jesús El que creó El cielo Y la tierra Tiene el poder De encargar A unos hombres Para que perdonen Pecados En su nombre Claro que sí Y ya lo encontramos En Juan 20 Del 22 Al 23 Reciban El Espíritu Santo A quien ustedes Perdonen los pecados Les quedan perdonados A los que Ustedes no libren De sus pecados Quedan atados Esto quiere decir Esto quiere decir Que hay que creerle De verdad A Cristo Y creerle A Cristo Significa Aceptar Todo su mensaje Y tratar De vivirlo De otra manera Se trata De una fe Falsa Vacía Como la de los Protestantes Que nos lleva A la salvación Decir Yo creo En Cristo Y ya Es un error Una vana ilusión Que nos lleva A la salvación Hay que aceptar Y obedecer A Cristo Para salvarse No hay que escoger Una u otra Enseñanza Según el propio gusto El propio interés Y la propia conveniencia Sino que hay que aceptar Todo lo que dice Jesús Todo es todo Esto es creer De veras En Cristo Esto es tener Una fe Tal y como Cristo Nos la manda Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Y los acompañe siempre Feliz semana Te invitamos Este domingo 22 de septiembre Al Festival Internacional De Comida En la Parroquia Santo Tomás Apóstol De Lenore City Habrá Deliciosa comida Música en vivo Para los niños Pintacaritas Juegos Y muchas actividades Los boletos Se venderán En la puerta Todo empieza A las 10 de la mañana Para terminar A las 4 de la tarde Recuerda En la parroquia Santo Tomás Apóstol De Lenore City En el 1580 St. Thomas Way Te esperamos Ven con nosotros Al caminar Santa María Ven La diócesis de Knoxville Y la parroquia De Santo Tomás Apóstol De Lenore City Les agradecemos Por habernos acompañado En Creciendo Juntos En nuestra fe católica Y los invitamos A que nos escuchen La próxima semana Por esta misma estación Y a la misma hora Para profundizar En lo que significa Ser un católico Conocedor de su fe Hasta pronto Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga